Saludos amigos, en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer su propio sensor de movimiento con la tarjeta Arduino. Fíjense que si me quedo quieto la bombilla no prende, pero si me muevo un poquito rápido, prende. Si me muevo un poquito rápido, prende. Es así, entonces. Si la paso por aquí, y la paso lento, la protege sacar. Entonces, bueno, pues aquí tienen un diagrama básico de cómo se van a hacer las conexiones, pero como quieras recomiendo que vean cómo yo lo voy a conectar. Bueno, pues esto es todo lo que necesitan para montar el circuito. Una tarjeta Arduino, en este caso yo tengo la Mega, pero puede ser la Uno, la más sencilla, la Micro, cualquier Arduino. Un LED, es importante en el LED que sepan que la pata cortita es la negativa y la larga es la positiva. Si no lo conectan bien, el LED no va a prender. El sensor de movimiento, ¿verdad? Que el sensor de movimiento, este es el nombre y donde se consigue, ¿verdad? Yo lo compré en eBay. Y se llama así. Y se llama así. HCR5 Infrared Peer Motion Sensor Module for Arduino. Y vale un dólar con 58 centavos y free shipping. Es un regalo. Ok. Y cables. Perdonen que tengo los cables, no tengo variedad de colores en los cables. Así que por los colores no se dejen llevar, ¿verdad? Si no, observen las conexiones. Un boar donde hacen las conexiones. Y eso sería todo. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Necesitamos. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es que voy a alimentar el boar con corriente positiva y negativa para hacer todas las conexiones directamente aquí. Esta línea completa va a ser positiva. Cable amarillo. Y la otra línea azul va a ser negativa. Cable gris. Conseguí cable de colores. Entonces, esos dos van a estar conectados aquí. Donde dice el amarillo iría a cinco voltios y el gris iría al primer grado. Ok. El sensor. El sensor tiene tres pines, ¿verdad? Es bien sencillo de conectar. El pin número uno que dice BCC. Ese es el pin de corriente positiva, cinco voltios. Aquí se conectaría. El ground o la corriente negativa se conectaría en este otro pin. Y el pin del medio sería la señal. La salida para la señal que iría al Arduino. Este pin también tiene aquí dos pequeños potenciómetros para ajustar el alcance o la sensibilidad del sensor y el tiempo en que va a estar tirando lectura. Miren otra cosa del sensor aquí. Esta bolita dirige los rayos hacia un centro. Ah, y toda la tecnología que hay envuelta aquí en un dólar con 58 centavos. Abre. Ok. Esta bolita dirige todos los rayos de luz inflarroja hacia el centro. Así es que si esta bolita no estuviera aquí, esto funcionaría diferente. Sería bueno ver cómo va a funcionar. Bueno, pues voy a hacer las conexiones. Voy a empezar por conectar el ground con el negativo de la tarjeta. Lo voy a poner aquí. Entonces, ahora voy a conectar el positivo con el VCC 5 voltios que están conectados aquí. Ok. Entonces, ya el sensor tiene movimiento. Solamente le falta el del medio, la señal. Bueno, pues ahora voy a conectar el LED. Recuerden que la patita corta es el negativo y la pata larga es la positiva. La voy a coger. Voy a poner la negativa ahí. Y esta la voy a brincar para este otro lado. Ahí. Entonces, negativa, positiva. Y aquí le voy a conectar la señal. Si yo la conecto en esta patita, toda esta línea está conectada. O sea que ahí le voy a poner una señal positiva que va a salir de la tarjeta Arduino. Que sería la señal. Bueno, voy a empezar las conexiones de las señales. Para las señales voy a comenzar con poner la señal del medio. O el output del sensor. Lo voy a conectar ahí. Entonces, esa señal de salida va a entrar en la Arduino por el pin número 7. El pin número 7. Entonces, esa señal que le tira el sensor de movimiento, la va a interpretar la Arduino. Y va a decidir si va a salir un voltaje por el pin 8. Que ese voltaje que sale por el pin 8. Completaría el circuito del LED. Para que el LED prenda. Prenda. Ok. Con eso, ya estarían las conexiones. Para comenzar a probar. Bueno, entonces la gomita es para sujetar la tarjetita ahí. Y esta otra gomita también para sujetarla al Arduino. Ya están todas las conexiones. Ahora vamos a bregar con el sketch. Bueno, aquí tienen el sketch. Por si acaso tienen que copiarlo a mano. Pero, yo voy a coger este sketch. Lo voy a poner en un blog. Y le voy a dar. En la descripción va a haber un link. Para que ustedes vayan. Y busquen el sketch en internet. Y solamente le tengan que dar copy paste. Vamos a tirarle el programa a la tarjeta Arduino. Para eso, vamos a conectar la USB. Entonces, vamos aquí al software. Entonces, ese es el programa. Recuerden que tenemos que escoger la tarjeta y el port. El port ya está escogido. Es el 4. Y la tarjeta, tengo que decirle que es. En este caso, la Arduino Mega. Entonces, se lo tiro aquí el programa. Aquí hay una bajita que está subiendo. Cuando suba completa. Dice que hay un error. Dice que hay un error. Pues entonces, vamos a ir. Y vamos a mirar aquí el puerto. Vamos a escoger el puerto aquí. Que ahorita no lo escogí. Y vamos de nuevo a tirarlo. Están las bajitas subiendo. Dice que está uploading. Y ahora dice done uploading. Así es que subió el programa ya. Pues entonces, ahora vamos a. Se supone que ya está funcionando. Le toma un tiempo. En lo que ella sincroniza todo. Todavía no está funcionando. Pero ya mismo va a empezar a funcionar. De un minuto. Pues más o menos. Pues ella empezó a funcionar bien. Ya funciona con el movimiento. Y nítido. Espero que no hayan tenido problemas. Muchas gracias.